¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos, ya dejando atrás el Día del Amor y llegando a la mitad de semana. Un buen día el miércoles. Ya nos vamos acercando al jueves, nos vamos acercando al fin de semana, al descanso, a la fecha. Esta fecha está imperdible. Tiene, creo, cuatro partidos espectacular. Y voy a ir saludando a cada uno de mis compañeros. Voy a partir por el señor Juvenal Olmos. Qué bueno verte, Juvenal, después de lo de ayer. Te emocionaste, me gustó lo que viviste ayer. Me gustó tu cara reflexiva. Es que me gustó lo que viviste ayer. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Estuvo bonito. Estuvo bonito. ¿Te sorprendió la producción? Es que no lo... De verdad no lo esperaba, porque me habían... Me dijo... Me llamaron de la producción del programa. Ya le dije yo, ¿para qué? No, para esto, esto, este otro. Me dicen, pero yo no hago esto. Y como nunca lo he hecho... ¿Y por qué? No, no me gusta, porque no... Ah, te había dicho que no lo iba a hacer. Sí, me hizo caer, me hizo caer, así como caí blandito. Jijijajás ese. No, caí, pero mal. ¿Qué? ¿Qué pasa, vecino? Pero si caí mal y me miráis a mí, güey. Ya, pues siga, siga, siga. No pierdas el hilo, Juvenal. Esto es importante. Entonces, concentre. Entonces, como estamos en... Estamos en periodo de reconquista, por eso le pedí a nuestra jefa dos días libres. ¡Epa! Yo creo que se los debería dar. Se van de jugar a... Se me está cayendo. Se los tienen que dar, viejo. Es importante el amor. Y entre la invitación y todo eso, me dicen, no, 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 no. Me dicen, ay, y dije yo, bueno, le irán a hacer esto a otros, pero bueno, no pasa nada. Y cumplimos ahora como nueve meses separados. Yo vio en la casa de mi mamá y ya vi en su casa. Es rara la cuenta, profe, vuelve ayer a la noche. Es más cara, es más cara la cuenta, es más cara, es más cara. Eso, entonces, estamos en el último mes, en periodo de... Hemos salido a cenar. Bien, bien. Yo creo que como está difícil la cosa, la producción te va a dar cinco días libres. Votamos, votamos. La producción dice que sí, pero que panelistas le tienen que ceder días libres a Juvenal. Yo, yo le regalo un día. Yo te cubro, Juvenal, sin problema. Mira, nota, nota. Ahí tiene tres. Don Johnny Herrera, ¿cómo le va? Bien. ¿Está bien? Yo también tengo que decir algo al respecto de ayer. Ah, sí, pues sí. Tengo que felicitar a la producción, que creo que es primera vez... Que lo sorprende. De que estoy acá, que salió todo agradable. Ayer llegué a comer, con mi señora obviamente, me estaba esperando. Y llegué a la casa y estaban repitiendo el programa y nos quedamos viendo en un ratito. Oiga, pare, pare. Yo, perdón que lo interrumpa, por favor, no me metan... No le quites el romanticismo a esto y me metan a su canje de viña del mar, por favor. Siga, siga, por favor. No, 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 el restaurante. El don doy. Siga, siga. Y llegamos a la casa y nos pusimos a ver el programa. Y justo como en calza con la parte donde... Empieza el amor en el programa. Y de verdad que salió, creo que salió muy entretenido. Y todos nos reíamos, nos reíamos yo creo entre nervios y lo que estaba pasando, porque no sabían que iban a contar poco menos nuestra... Nos sorprendió igual, ¿o no? Sí, sí, aunque todavía estoy esperando que mi señora diga que te quiero, pero no importa. Pero al próximo año ya. Bueno, bueno, tres días libres. Tres días libres, vamos. Don Arturo Villani, pero usted tuvo presencialidad en la declaración de amor, o sea, usted se robó la... Fue el muchachito de la película. Un beso de película el que me di en TST. Beso de película. Sí, el beso de película tiene gira, o sea... Lo intenté, pero... Tiene movimiento corporal, no es así. Pero lo intenté, si usted lo revisa, lo intenté. Pero después una cena tranquila en Damahuana, gran local. Sí, muy bueno. ¿Te sorprendieron? Ah, pasé en Orlando. Yo que haya llegado, ¿no? Sí, también puedo hacerlo. Sí, me sorprendió. Yo no me lo esperaba. Nos íbamos a juntar en el metro. Se me adelantó. Oiga, usted está bien ya, ¿no? Está con las cosas que se le olvidan las cosas. Con lagunas mentales. No, no. Porque tuvo una laguna mentales. Se olvidaba lo que hacía. Sí, pero ya me recuperé. No del todo, pero hoy 80%. Ya, pero o sea, hay cosas de las que no se acuerda, por ejemplo. No, no me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, no me acuerdo qué almorcé ese día, por ejemplo. Ah, ¿no se acuerda qué almorzó? Me dijeron qué pollo con arroz. ¿A quién no le ha pasado que no se acuerda de lo que hizo? ¿Qué está hablando? A todos nos ha pasado. ¿Qué parte del pollo te comiste? Amarillo. No, 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 no. Sí, porque nos acá estamos. Ya, están temprano. Estamos un tema romántico. Sí, va un tema romántico y mete el sexo. Te iba a responder, pero me van a expulsar. Ah, ¿viste? No hay respetación. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe hoy. Un placer para mí siempre estar aquí con ustedes. Este panel tan divertido. Estuvo ya por primera vez en el ascenso como reportera de cancha. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo la trató la familia de TNT? Lo sentí ventoso al debut. ¿Viste en Valparaíso? Un ventoso. ¿Viste en Valparaíso? Sí. Ahí corre mucho viento. Qué viento. Y me dijeron que era tranquilo, que era un día tranquilo. No. Que agradeciera que era un día tranquilo. Allá un jugador más el viento. Impresionante. Por número 12. Bueno, de hecho complicó bastante el partido por eso mismo, ¿no? Pero linda. Buena experiencia. Lindo estadio. Aparte empezaron a conocer Chile, conocer diferentes estadios. La gente se portó divino. Me recibieron de gran manera. Así que la verdad que muy feliz por el debut. Y bueno, la idea es ir pasito a pasito e ir mejorando en cada partido. Pero bueno, ya contenta de estar ahí en la cancha. Bien, excelente. Marcelito Díaz. Todo bien. Todo bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue a ir? Bien, todo tranquilo. Yo tranquilo. Muy tranquilo. Lo que pasa es que yo lo voy a... El fin de semana voy a... Voy de festejos. Viernes libre. Perdón. Sábado libre. Ajá. Y el domingo llego directo a Rancagua. ¿Qué tipo de festejo? En pareja. Sí, sí. Pareja, pareja. Dibuje. ¿Qué son los festejos que llevo haciendo hace bastante tiempo? Solo en pareja. O sea, tuvo un entretiempo solamente. ¿Cómo? No, es que tuvo un apago. Tuvo, en su vida de pareja, tuvo una pausa. En algún momento. Una laguna, una laguna. Una laguna. Estoy como Arturo. Un descanso. Un descanso, un descanso. ¿Quieres tomar agua? Sí. Estuvo con la cuerda cuando... Están usando la memoria en este panel. Se le pusieron el señor de la noche. Ah, sí, sí. Estuvo el paso en su poder. Estamos hablando así, tiempo atrás, tiempo atrás. Fuiste dueño de tu paso. Eso fue. Iba por un camino y dijiste por acá, no, voy por el otro. No pongan la canción, no despierten a la bestia, por favor. Les pido, sáquenme la canción. Y uno agarra su vida. Muy agriloso. Dice, eso fue un entretiempo. Sí, sí, sí. Un tramo de su vida. ¿Cuánto tiempo duró ese...? Esa brecha. Ese... No lo pongan incómodo. No, como... A ver, 12... Como 14 meses. 14 meses viviendo de noche, digamos. Algo así como lo del Kika Kuña que dijo que salió... Ahora, no recuerdo... Cuando vino a ver el Kika Kuña, ¿cómo se mimica? Él lo dijo. Él lo dijo. Fuimos pareja futbolística. Él se iba a fumar un cigarro y ahí para allá... Si Kika Kuña salió 365 días, yo ese año debe haber sido unos 290. ¿290? ¿Ah? Pero sin memoria siempre. Pero sin memoria, sin acuerdos. No me acuerdo, en realidad. No me acuerdo. Una respetable cuota esa... No me acuerdo. Es que te entiendo tanto. Tanto. Sí, es que tú ibas como en 280, entonces... 10 días. Yo creo que estoy jubilado o sea algo un poquito más, pero antes... Sí, está bien. Andaban por ahí. 24-7 cuidándome para el fútbol. Muy bien. Donaldo Chapacas. Me sopló un pajarito que usted estaba medio bajoneado. ¿Es verdad o no? Estoy triste, sí. ¿Sí? Sí. Pucha, yo sé que es difícil explicarle a las nuevas generaciones lo que fue Raquel Welch. ¿Ya? Que falleció. Falleció hoy día, sí. A los 82 años, digamos. Pero hubo una época en el cine en que el cine estaba dominado por las estrellas sexys, voluptuosas, que tenían más o menos el perfil de Marilyn Monroe. ¿La época durada de Hollywood? La Natarne, la Jane Manfield que venía después de todo el cuento. Pero viene un periodo después de la Marilyn Monroe, donde aparece Brigitte Bardot en Francia. Donde aparece Gina Lolobrilla en Italia. La Sofía Loren en Italia. Y Hollywood tenía que tener una respuesta, y la respuesta es doble. Viene Raquel Welch y viene la Jane Fonda. Raquel Welch es un personaje entrañable para una generación, básicamente porque encarnó un cine muy sexy. Ella se hace notar por una película que se llamaba Un Millón de Años antes de Cristo, donde aparecía con un... Interpretaba en una Neandertal, cáchate. O sea, nada que ver. Pero con un bikini de cuero y todo. ¿Sí o no? Sí, un tapabarro. Sí, bueno. Murió Raquel Welch, pero murió dejando un guiño futbolero increíble. Ella, a propósito de nada, posa en medio de un rodaje con la camiseta del Chelsea, que son las fotos que estamos viendo acá. Se viste de futbolista en medio del rodaje de un Western y aparece con la camiseta del Chelsea, lo que hace que la hinchada del Chelsea se enamore aún más de Raquel Welch. Y Raquel, en un partido del año 72, va a Stanford Bridge, que son las fotos que aparecen aquí en pantalla, va con un gallo que se llamaba Jimmy Hill, que era un futbolista, un futbolista mediocre, que estuvo en un par de equipos pequeños, pero que se hizo increíblemente célebre conduciendo un programa que se llamaba The Match of the Day, ¿ya? Y que inventó el debate posfutbolero. Cuando trajeron un partido en Inglaterra, después había un debate futbolero. O sea, a él le agradecemos que exista TST. Por ejemplo, todos somos deudores de Jimmy Hill. Y Jimmy Hill, que era una estrella televisiva, invita a Raquel Welch a Stanford Bridge, gana ese día el Leicester de 2-1. Había un delantero que se llamaba Oswood, que marca los dos goles, y Raquel Welch, por esas cosas del destino, y en el Estadio Viejo, logra llegar al borde de la cancha. O sea, llega al borde de la cancha, la dejan pasar y todo el cuento, vestida de cuero, saluda con un abrazo a Oswood, que se transforma también en una suerte de leyenda. Y desde entonces, desde el 72 hasta ahora, Raquel Welch es el símbolo del cuadro londinense. En un guiño inesperado por una estrella estadounidense, que no tiene ningún otro tipo de cercanía con el club. Y con lo que deben ser las fotos... Hubo homenaje hoy día, ¿no? Porque hoy día jugó el chile. Pero jugó de visita. No, yo creo en el próximo partido pegado. Pero además no hay fotos, no hay fotos más célebres de una estrella vistiendo la camiseta de un equipo que las de Raquel Welch. Raquel Welch vistiendo la camiseta del Chelsea, este es Oswood, el autor de los goles. Que tiene una frase muy divertida, dice, si yo hubiera sido George Best, le habría pedido el teléfono. Pero arrugué. En rigor, dice el gallo, corrigiéndose a sí mismo, si yo hubiera sido George Best, ella me habría pedido el teléfono a mí. Y por lo tanto, bien valía la pena hacerle un homenaje a la pobre Raquel Welch, que nos ha dejado hoy día. Lindo homenaje, Aldo Chapacá. Por la camiseta del Chelsea, mira. Hay visto un homenaje a un equipo más... Daniela Chávez con O'Higgins, ¿no? Bien, Arturo. ¿Sabes qué? Ibai bien, pero te hizo aterrizar. Es que quiero entender un poco lo... Ahora, Arturo Villar no sabe que no es Raquel Welch. Eso, eso voy. Por eso pregunto, Ronaldo. Soy un ignorante, lo digo, lo siento. En ese tema al menos... ¿Pero estuvo bien mi comparación o me escapé? A usted le mató la magia, pero completamente... Lo dejaste peor, me da que está mal en serio. Lo dejaste mal. Perdón, igual te es mal. Respetá su dolor, Arturo. Estaba en Wembley y lo metiste a la cancha de tierra de burco. No sé qué iba a decir mi pareja. Mi pareja. Nunca te lo pregunté. Muy breve. ¿Cómo nace tu pasión por el cine? Muy breve. ¿Fue una película? ¿Fue un actor, una actriz? ¿Cómo fue? Un último detalle de ella era... En rigor se llama Raquel Tejeda. Y es hija de padre boliviano. Por lo tanto, en Bolivia hay recogimiento al respecto. ¿Por qué nace tu pasión por el cine? Porque pensaba ir al cine desde muy chico. Pero hay una película que te haya generado... Todo el cine erótico italiano. Yo encontré que el cine erótico italiano era lo máximo. Porque estaba ambientado en la Toscana. Buscar en esos pueblitos chicos. Con señoras también muy italianas. ¿Ibas del colegio? Y con un... ¿Alguna vez? Al Nilo. Al Nilo. ¿Tenías que haber ubicado el cine? Que estaba en la Plaza de Armas. El Alessandri fue. Había un día a mitad de precio. La vida es beza. La mejor película italiana. Las funciones triples del Alessandri. La vida es bella. Shakespeare al lado de las películas que veía yo. Homerootico, super macho. Los profesores de Ciencia Natural. ¿Se metía escondido a estos cines subterráneos? ¿Era sin marrero Aldo Chapacasa? A ver, esto... Película erótica. ¿No? ¿Sin marrero? Triple función. Mira, yo voy a contar algo que Aldo no quiere contar. Él fue al Instituto Nacional. Ya. Y todos los martes, en el Nilo y en el Ritz, había mitad de precio para los estudiantes. Y don Aldo, que estaba siempre en unos cursos más arriba, la llevaba. Sí. Eso nomás. No puedo contar más intimidad. Ustedes son de una generación distinta. ¿Sabés lo que hacíamos nosotros con Juvenal en esa época? Íbamos al edificio que estaba al frente y que había quedado malo. Había una suerte de mitología en que el Santiago Centro había quedado chueco. ¿Ya? Y que estaba aladeado. Y por lo tanto, nunca se terminó de construir. Entonces, funcionaba solo la planta baja. Donde hoy día hay muchos cafés con piena y estas cosas. Pero en esa época, había tiendas normales. Y la gran salida que había era el edificio al frente, que en cualquier momento se nos caía encima, Juvenal, ¿no? Sí, sí. Porque estaba aladeado. Mira la tucera. Lindo recuerdo, ¿ah? Bueno, nos vamos a los conceptos. Voy a comenzar con... No, saque usted la bolilla, Juvenal. Conceptos. ¿Abro yo o tú? No, dale tú. ¿Quién le salió? Con la camiseta número nueve. Karen Todorov. Ah, tengo la nueve. Karen Todorov. Va, goleadora. Impresionante. Comienza. Karen Todorov. Qué responsabilidad, qué presión. Luchito Suárez. Abre Karen Todorov. Y los conceptos son los siguientes, Karen. Motivación, ganas, confesión, alarcón, técnico, formato. Tienes que elegir uno y se va a abrir una pregunta para ti. Vamos con confesión. Confesión. ¿Qué te parece la confesión del mediocampista Yanko sobre su homosexualidad? A ver, para poner un poco de contexto, hablamos de un futbolista que hace algún tiempo había tenido una vida familiar con su ex mujer, que había tenido hijos y que ya lo venía pasando mal. Y una declaración donde abiertamente dijo que era homosexual, que no quería esconderse más, que no resistía un poco el sentimiento que hay en el mundo del fútbol. Ese es el contexto, por si no lo sabía. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece la confesión y lo tabú que es este tema increíblemente en los tiempos de hoy de la sociedad en el fútbol? Joven además, 26 años, y futbolista de la selección, de su selección nacional de República Checa. Realmente me parece muy valiente, pero por otro lado leí una columna, leí algunas indicaciones que hizo Valdano y pienso exactamente lo mismo. Creo que si bien su valentía, pero que es lamentable que el siglo XXI, 2023, esté pasando esto. O sea que como que de a poquito van saliendo, deben haber muchísimos más. Fíjate que es el primer seleccionador hombre, o sea, el primer futbolista del fútbol masculino que juega en una selección de su país que confiesa. Si bien hay otros que lo hicieron, pero es el primero que lo hace jugando a una selección. Yo creo que ahí hay muchos temas que incluye esto, porque tiene que ver también con el miedo. Y sobre todo, ¿sabes qué, Gonzalo? Con el machismo que hay. Porque sin embargo en el fútbol femenino va un paso adelante con esto. Es más desprejuiciado el fútbol femenino. Hay más libertad, hay más... Lo más normal. Más normal que se hable de homosexualidad y también que se confiese en homosexualidad. Y que se practique también. O sea, ¿por qué en el fútbol masculino no pasa? Eso habla de la homosexualidad y de ese... Perdón, de ese machismo que hay y de ese miedo que tienen también muchos futbolistas de porque quizás no me ponen, porque quizás dejo de jugar, porque qué van a decir. Entonces hay todo también una cultura machista que lleva a eso, ¿no? A ese miedo. ¿Qué dice Valdano en lo que tú le diste grande rago para que...? No, eso, que la valentía del futbolista, pero que la verdad que no debería pasar, que es una vergüenza que en 2023 un futbolista de una selección confiesa. O sea, deberían ser más los que lo hagan porque son muchos más seguros. Claro que fue valiente. Habló la señora también. Habló la señora. Sí, sí. La ex señora, ¿no? La ex señora, pero hablando bien, o sea, que... Del miedo que tenía justamente. Que ella sabía, obviamente, la condición y que Jakub Janko tenía miedo. Tenía miedo de dar a la luz pública su condición y que tenía, claro, sentía el miedo al rechazo, a la reacción, a cómo se lo iban a tomar, pero que ella se sentía orgullosa del paso adelante que estaba dando su ex. Es que habla de una mentalidad cultural de eso, ¿no? Que lleva a ese miedo. Para mí hay un tema ahí psicológico que también hay que trabajar, que ojalá todos los planteles de fútbol profesional y no profesional empiecen a trabajar eso para que empiece a liberarse de ese prejuicio que ya hoy por hoy no debería existir. ¿Por qué te vas a quedar sin trabajo o sin jugar al fútbol por ser homosexual? Fíjate que yo no puedo dejar de no ponerme en la situación del ser humano. No del futbolista, sino que el ser humano que tiene sensaciones, tiene emociones, tiene sueños y no los puede expresar. Debe ser una cuestión tremenda porque en cada movimiento, en cada opinión, en cada juicio, en cada interpretación, en cada desarrollo con sus compañeros, debe estar como aprisionándose. Y al revés digo, ¿qué libertad debe haber expresado sentido ahora? Como diciendo, listo, ya expresé esto, pasó lo que pasó. Es que se debe haber sacado una mochila, imagínate. Y no ha pasado nada. O sea, lo tiene que haber dicho y se tiene que haber dado cuenta que no pasó nada. Y ojalá sea ejemplo juvenal para otros también. Que vean que ya hoy no pasa nada. Y que ayuden también. Por eso hablo de los planteles, que lo ayuden a nivel psicológico a los futbolistas a liberar eso. Porque yo entiendo que debe ser difícil también para el futbolista confesar algo así. Pero por lo mismo, por los prejuicios que hay a nivel cultural y social de todo este tema. Pero ¿por qué en el fútbol femenino no pasa? Quedan algunos bastiones todavía en la sociedad. O sea, en el mundo militar, por ejemplo, la homosexualidad sigue siendo un tema tabú por las condiciones en que se desarrolla la convivencia. Y en el fútbol es muy difícil confesar porque los ejemplos son muy extremos. Bueno, sin ir muy lejos, Catar. Catar. Y estábamos ahora, o sea... Pero el primer gran ejemplo es un jugador inglés que se llama Justin Fashano. El hermano jugó contra Chile en aquel 0 a 0 de Orlando Ravena, ¿se acuerdan? Fashano confesó su homosexualidad, se le cerraron las puertas de los clubes donde estaba jugando, se tuvo que ir a Estados Unidos, fue acusado injustamente tras una relación con un menor de edad y terminó suicidándose. Entonces, hay un par de ejemplos que hablan de lo muy mal que lo pasaron, quienes finalmente debieron asumir su condición. Pero sigue siendo un mundo... Machistas. Sí, pero claro, como se establece, hoy hay fútbol masculino y fútbol femenino. Son dos disciplinas que, como en todos los deportes, no se tocan. En la mayor parte de los deportes, los hombres no compiten contra las mujeres. Son mujeres y hombres. Y en el mundo masculino todavía hay mucha reticencia por la condición, una vez más, por la condición en que se desarrolla el oficio o la actividad. En el ejército con algún matiz importante en términos de la autoridad, de la autoridad vertical, de las dogmas y fundamentalmente de la historia. Y yo creo que en el fútbol mucho con esto del camarín y de los códigos de los hombres. Ah, eso estaría bueno que nos contara también Johnny. Y bueno, y Juvenal, como de haber sido técnico. ¿Qué pasa en los camerines? ¿Es eso de que tenés que jugar al fútbol y tenés que ser bien macho porque jugás al fútbol? ¿Se habla de eso? Queda así. Tristemente es así. De hecho, alguna vez como que debatimos acá en algún programa. Yo estaba llegando, ya llevamos como tres meses. Yo dije que por lo general el fútbol es demasiado machista. Y que va a ser difícil cambiarlo, pero creo que ya... No, estamos avanzando, por cierto. Lento, pero se está avanzando. Lentamente, pero se está avanzando. O sea, el mejor ejemplo son las mujeres hoy por hoy. Ellas, la gran mayoría tienen pareja, incluso en los mismos planteles, aunque suene extraño decirlo. Pero es así, esa es la realidad del fútbol femenino. Y una opción de ella y una opción que se respeta absolutamente. Por tanto, así como ellas han evolucionado de buena manera, creo yo. No hay por qué, yo creo, cerrar la puerta a la homosexualidad en el fútbol masculino. Yo creo que hay... Debería ser como cualquier trabajo, en cualquier lado. ¿Qué etiqueta que tiene el fútbol? Y el deporte este en particular, no se sabe de lo cultural y social. De que el fútbol tiene que ser de hombres y machos y bueno, y eso. Y que el vestuario, seguramente va a haber varias parejas en un vestuario. ¿Y cuándo lo vamos a saber? Nunca. Porque lo tapa, no prefieren no decirlo. ¿Por él qué dirán? Las señales que da el fútbol son todo lo contrario. El fútbol es una expresión donde te podía abrazar sin que haya problema. Donde podía abrazarte, tirar al suelo, revolcarte. Donde voy a pasarte de nube en un vestuario sin que aquello se interprete mal. Donde hay manifestaciones de afecto y cariño que superan las de cualquier otra profesión y oficio. Y moviliza socialmente un montón de cosas. Es el momento en que los hombres podemos abrazarnos, besarnos, querernos, como ninguna otra. Pero, de todas maneras, es casi tabú hablar de homosexual. Pero sabes que... A mí no me tocó, fíjate. No me tocó o no se expresó. Digo, en mi camarín como futbolista. Como tema tuviste. Y como entrenador. Sí, hubo un momento en que se conversó, en algún momento. Pero digo, no me tocó a mí dirigir a un homosexual. Ni me tocó un compañero de ese homosexual. A lo mejor hubo. Y a lo mejor... Y no te enteraste. Es lo que estamos hablando. Como comprimido y como reprimido. Pero no me tocó... No era... En ese momento, no era un tema. Hoy el tema está puesto sobre la mesa. Que yo creo que pasa con el fútbol, no solo con el tema de la homosexualidad, sino con varias creencias propias que tiene el fútbol que... Bueno, el periodismo... Que no nos sale. O sea, por ejemplo, el entrenador, el mejor psicólogo que puede tener un jugador. No, el mejor psicólogo que puede tener un jugador es un psicólogo. Y el fútbol, lentamente, ha ido dando paso a que entren los psicólogos a los cuerpos técnicos. Pero ha sido algo súper lento. También pasa con la... Claro, pero ya está instalado ya. Pero no solo... O sea, pasa con un montón de cosas en el fútbol. Es que se queda en el fútbol, en los códigos del fútbol. Piensa tú que algo muy sencillo, como los entrenadores de arquero, en los años 80 venían los equipos brasileños. Y todos mirábamos cómo traían su entrenador de arquero. Y acá, el que entrenaba a los arqueros era el técnico. Hasta los 90. Desde los 90. Entonces uno miraba esto como... Esto, callo. Y venía un tipo que le hacía todo tipo de ejercicio. Y los técnicos eran... Los técnicos, qué sé yo, Pellegrini entrenaba a los arqueros. Arturo Salah entrenaba a los arqueros. Y de pronto llegó esta idea novedosa de contratar... No sé qué equipo habrá contratado primero. Pero contrató a arquero, arquero. Y hoy día es impensable que haya un equipo donde no haya un entrenador de arquero. Lo propio pasa con el psicólogo, con la nutricionista. Totalmente. La nutricionista también. Sí, sí. Los gerentes deportivos que antes no existían en... Es parte de la evolución. Va lento, pero es parte de la evolución. Tristemente es así. Como dice el profesor acá, yo cuando me inicio en el fútbol no tenía char de arquero. Bueno, Lalo Sargado llegó a la U cuando... Después que apareció Julio Rodríguez en Colo-Colo, empezó a aparecer Lalo Sargado y empezó a aparecer mi mamá en Católica. Y de esa forma empecé a progresar. Pero es difícil, imagínate. Lo que era el psicólogo también, como dice un profe. Entonces era prácticamente imposible tener un psicólogo en el club. Bueno, en los clubes. Pero como también era un tema tabú en algún momento. Sí, por eso digo... Si alguien decía... O sea, también pasa con el fútbol si un jugador dice, sentí miedo. Sentí miedo, me desbordó el ambiente. También es como tabú sentir miedo. Y esas cosas le pasan a un jugador de fútbol. Y era como el que, por ejemplo, a lo que tú voy, el que sentía miedo, hipotéticamente hablando, el gallo poco menos que era... Arrugando. Estáis cagoneando. Y es parte del juego. O sea, yo no me acuerdo de haber entrado nunca en mi vida a un partido sin sentir como ese... Cosquilleo. No sé qué miedo, pero esa gana, esa adrenalina, esa... Ansiedad. Querer estar bien, ansiedad. Un sinfín de cosas que a lo mejor si hubiese tenido un psicólogo me hubiese sido mucho mejor. De pronto. En el inicio de mi carrera también. O sea, si hubiese tenido un psicólogo me hubiese sido mucho mejor. O alguien que me aconsejara. Un guía de lo que fuere, ¿caché? Entonces... Es que gestionar las emociones... Absolutamente. En todo sentido de la vida. Un profesional, un deportista... Y no solo en el fútbol. Todos. Y no solo en el fútbol. En la vida. Imagínate cómo le enseñáis, por ejemplo, a Cristóbal Campo, que tiene 21 años, que tiene que lidiar con el descenso, tiene que defender el equipo de un club grande, se tiene que poner el arco, por ejemplo, en un minuto, cuando nadie quería jugar, quería estar en el arco. ¿Cómo lo ayudáis? O un correctivo de un mal comportamiento no lo va a llevar a un buen lugar. Tiene que llevarlo, tiene que haber un tipo que haya pasado por algo, o un tipo que haya pasado por algo parecido, o un tipo que sea experto en manejar emociones, pero así de lejos estamos como de la evolución. Y en cuanto a la homosexualidad es absolutamente igual, o sea, nos falta mucho, pero creo que ya, imagínate que en Europa recién, un futbolista, un futbolista seleccionado con Pero creo que tiene que ver con eso también, y yo quería referirme, por ejemplo, al periodismo, a las mujeres en el periodismo deportivo, y sobre todo en el fútbol, nos costó mucho entrar, porque también, porque era como una cajita blindada que no podés solo hombres, y costó acostumbrarse y costó normalizarlo, que a las mujeres también les gusta el fútbol y que también podemos trabajar de esto. Bueno, sin ir más lejos, presidentes de clubes, ¿cuántas mujeres hay como presidentas de clubes? Muy pocas, Palmeiras, Palmeiras la está rompiendo. En Chile pasa, o sea, te diría que la U en ese sentido ha sido bastante vanguardista, no con presidencia, pero sí con integrar mujeres al directorio. Había tres, creo que en Chile. Pero ahora está cambiando, pero en Chile hubo más de una directora al mismo tiempo, algo que no ocurre en el fútbol. Y en Chile en general, no solamente en el fútbol, en los directorios de cualquier empresa, de cualquier universidad, si uno mira, es una realidad país. Vamos a seguir avanzando con los temas, Johnny Rettel. Iberia, Portomón y otro club más fueron dirigidos. Sí, Portomón, Portomón tenía presidente. Se enamoró en el centro delantero. De Autos. De Bangers también. ¿Sacó el mismo? ¿Cuál? Se sacó el mismo. Muy bien, Johnny. ¿Sacó el mismo? Obvio, tiene miércoles de motivación, de ganas, de alarcón, técnico, formato. ¿Miércoles? ¿Es miércoles? ¿Es miércoles? No, 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 pero yo le digo hoy es miércoles de motivación, de ganas, de alarcón, de técnico, de formato. Motivación. De motivación. Bien, Johnny. Buen miércoles. Tata. Jueves, chico. ¿Qué motivación le puede quedar a Messi, Neymar y Mbappé si el PSG queda eliminado a la Champions, considerando que ayer perdió 1 a 0 con el Bayern Múnich? Estaba tocado Mbappé un ratito. Todos los últimos 20 minutos. Uf, es difícil. Imagínate que Mbappé viene a jugar la final del mundo y Messi viene a ganarla. ¿Cómo los motiváis? Yo creo que el único objetivo hoy por hoy que tiene el PSG es el sueldo que tiene. Es la Champions League. Es la Champions League. Si no está la Champions, ¿qué hay para ellos? Es difícil, va a ser difícil. Lo otro, ser campeón en la Liga Local, ser campeón, bueno, que ya que el Marseilla lo dejó eliminado como de la Copa Francia, no sé cómo se llama, no recuerdo bien. Eso es como el death de, creo yo, para una planilla que triplica al equipo que lo sigue, por ejemplo. Entonces, va a ser difícil, va a ser difícil. Yo creo que el Marseilla se está metiendo, está a 6 puntos. De hecho, ayer fue la cuarta derrota consecutiva del PSG. Hay un mal ambiente en el Camarín, jugadores enfrentados con el director deportivo. De hecho, Neymar reconoció que están algunos peleados, pero no por eso dijo. Creo que era normal. No por eso nos vamos a separar y nos vamos a... Yo creo que tú toca, y lo pongo sobre la mesa, y creo que Johnny toca un punto clave, que es lo que marcó para estos jugadores el Mundial. Se hablaba de que el mejor Neymar del último tiempo fue el Neymar que se preparó para jugar la Copa del Mundo, que estaba impecable, no salía de noche, se entrenaba espectacular, se estaba alimentando bien. Y vivir un golpe como ese para un jugador como él, sabiendo que quizá pudo ser su último Mundial y después reengancharse con el fútbol, debe ser muy jodido. Sí, sí, sí. Y más con las expectativas que tenía Brasil, para mí Brasil era el principal candidato. La eliminatoria que hizo. Para Neymar era su Mundial. Exacto, por eso te digo, es recontra difícil si llegasen a quedar eliminados. Yo creo que la va a pelear, yo creo que no va a quedar eliminado el PSG, tiene muy buenos jugadores. Y por lo general con la experiencia que tiene la gran mayoría de ellos... Pero tiene ese karma que nunca puede pasar a cuarto, que se queda ahí. No, si le jugó la final del año pasado. Claro, pero pasa generalmente, tiene ese karma ahí que... Pero distinto lo de Neymar, distinto lo de Messi. Entonces si Messi ya ganó la Copa del Mundo, lo de Messi de aquí en adelante... Pero también puede ser una demotivación. Tenía obligaciones con tu club. ¿Sabes con Marcelo? Tenía obligaciones con tu club. Sí, sí, pero... El que te paga el sueldo, a Messi lo llegan... Ganó el Mundial, ya listo Messi. No lo recogieron, pero sí, pero es que tenía... No, seguramente, como dice todo, es un animal competitivo, va a querer ganarle, seguramente va a tratar de ser la figura del partido de Real. Pero es que no jugó ayer como jugó el Mundial, por ejemplo. De que estaba ahí con el cuchillo entre los dientes. La Argentina era mucho más colectivo, González. Pero es que lo que pasa es que para mí el partido... Totalmente, coincido. Son todas individualidades, pero no hay un... Yo creo que este tipo de jugadores se autogestionan en sus estados emocionales. O sea, su emoción la manejan ellos. Está bien, hay un tema y un... Dónde juegan, cómo se ubican. Pero su gran carrera la han metido siempre adentro. El motor han sido ellos mismos. No es que por una nota, por un campeonato, por un golpe de suerte. La carrera de Messi es impresionante. Y uno podría decir que siempre fue motivada por agentes externos. Yo creo que hay un tipo de jugadores que se autogestionan. Y creo que es un buen ejemplo, Juvenal, porque Messi se levantó después de los golpes más duros. O sea, fue campeón del mundo en el Mundial menos pensado por su edad. Y se levantó después de perder finales, tres finales de Copa América, una final del mundo. O sea, de cada uno de los golpes, yo creo... Y de su salida al Barcelona. Tienen un ADN competitivo. Esta clase de jugadores se levanta igual. No apareció hasta el momento que quien diga, mire, este es el psicólogo deportivo que trató a Messi después de haber perdido todo esto. Mire, estos son los jugadores que trabajaron por él. No, o sea, el tipo tiene que haber llegado a su casa. No sé, tiene que haberse visto lo que estaba y se propuso aún más otra cosa. Porque no era fácil este Mundial para Messi, por ejemplo. No era sencillo. Era como... Era como volvió a fracasar. Y sin embargo, se levanta eso y está acá. Lo de Mbappé, lo propio, o sea, desde los 18, 19 años, yo los pongo en ese estado. Ahora, también el entorno te lleva a vivir situaciones complejas. Por ejemplo, si lo llevamos acá, lo que le pasa a la U, la carga de... Todo lo que se habla, no ganan el Monumental, no ganan... Y así. Lo que le pasó a la Católica, que no podía ser campeón, no podía ser campeón. Y acá pasa un poco. O sea, cuando todo el club habla y todos los medios te lo informan todo el tiempo, no puede ganar la Champions, no puede ganar la Champions, traigan al que quieran, no la va a ganar. Es una mochila. Eso también, yo creo, pesa en la cabeza de un... Y en 2020 la perdió con el Bayern. Justo que el que hizo el gol ayer por el mismo... Sí, cómodo también. Pero el Messi, por ejemplo, esa mochila se la sacó el 2021 con la Copa América. Neymar, yo creo que tiene esa deuda. Creo que la motivación de Neymar ahora es, como tú dijiste, Gonzalo, levantarse de este Mundial, donde nuevamente fracasó, donde era la figura, y donde todos pensamos que iba... Bueno, menos yo, porque yo dije Argentina, todo el resto dijo Brasil. Pero todos pensaban que... Está grabado, está grabado, Johnny. Está grabado, está grabado. Johnny, Johnny, está grabado, está grabado. Aquí está Argentina, entre tiempo, la final. No, no podría... No, no podría... A ver, le voy a preguntar. ¿Usted está en condiciones de decirnos quién va a ser campeón del fútbol chileno este año? No, pero creo que Católica o Colo Colo. No creo que salga de ahí. Ah, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puede ser cualquiera de los 16. Bueno, pero... Volviendo al tema. Pójese un poco. Volviendo un poco al tema. El tema, Neymar, por ejemplo, el 2018 también vivió un duro golpe. Ese Brasil también estaba muy bien aspectado. Era un Brasil que jugaba mejor que el de Tite de este 2022. El Brasil de Tite que llegó a ese Mundial del 2018. Llegó arrasando. Hizo unas clasificatorias tremendas. Igual que esta, pero me parece que jugaba mejor. Neymar se levantó. Neymar buscó. Yo creo que Neymar, su gran proyecto para su carrera, tiene que ser el próximo Mundial. Puede llegar perfectamente. Messi creo que ya juega sin presiones. Un jugador que solamente intenta aumentar aún más su palmarés. Y lo de Mbappé. Mbappé se quiere sacar la espina. Yo no tengo dudas que en Múnich se va a ver un partido totalmente distinto. Y creo que el PSG sí tiene las armas para ir a buscar la clasificación. Y si no clasifica, Mbappé tiene, no sé, 10 años. 10 años más mínimos. En tu como deportista. Este de alto rendimiento. Es muy difícil canalizar algo negativo a algo positivo. Porque así como le ha pasado a la U ese enorme monumental, yo recuerdo una declaración tuya. Cuando la U pierde esa final con Católica de ida. Y tú dices, no, la U va a ser campeón. Y estabas convencido y la U fue campeón. Después dio vuelta un partido increíble. Uno también lo puede llevar a la selección. Se habla mucho de una charla en Brasil 2014 cuando Chile pierde por los penales que el grupo se juramentó en la Copa América de Chile ganar la Copa América. Es que son golpes que te da la vida y que muchas veces te hacen despertar y como creerte, no sé si el cuento, pero creer en ti, en posibilidades que tú jamás hubieras pensado. O sea, es necesario perder para ganar. Muchas veces, un pasito atrás, yo digo que muchas veces tomar impulso para lo que viene. Recuerdo, por ejemplo, esa final de la U con Católica, el Mundial con la selección también. Como que te diste cuenta que le peleaste en ese minuto en el mejor equipo del mundo. De igual a igual, en ese Mundial le ganaste a España el actual campeón del mundo. No sé, a nosotros cuando salimos campeón de las sudamericanas jugamos con todo equipo que estaba en primero, segundo y tercero en su liga. Y peleamos de igual a igual y era un tema netamente de convencimiento. Entonces yo creo que acá la única, como la esperanza que tiene este equipo es que se junten entre ellos. Que se junte Messi, que se junte Neymar, que se junte Sergio Ramos, que se junte Marquinhos, que son como los líderes innatos de ese equipo. Y que se juramenten, que van a dejar todo. O sea, más allá de pronto la propuesta del técnico, que yo le encontré un poquito, que era lo que hiciera individualmente el equipo, que se juramenten entre ellos. Porque yo siempre he dicho que muchas veces los planteles o los equipos los sacan adelante los jugadores y no los técnicos. Y en este caso, con la calidad, con la cantidad y calidad que tiene este equipo, creo que son los jugadores los que tienen que echarse el equipo al equipo. Y es un poco lo que le pasó a Scolari y que confesó a Scolari cuando iba a hacer una charla y ve que estaba Ronaldinho, Ronaldo, Nazario, Gordo, Kaká y habían como dos más. Adriano. Adriano. ¿Qué le dijo? Y lo confiesa, ¿qué les voy a decir? Salgan y juegan, les dijo. ¿Para quién les voy a estar dando instrucciones? Salgan y juegan. Y jueguen. Entonces yo creo que le pasa un poco lo mismo a este... Es que no es fácil tener a Neymar, a Mbappé, a Messi. Putas, no, es que tienes que irte por acá. ¿Qué le va a decir? ¿Qué práctica le va a dar? ¿Tratar de ordenar un poquito el Night Pay? Hay dos cosas que están muy desordenadas en esta cuestión. No podemos pedirle motivación a Gallo que son multimillonarios a partir del club al que defienden. ¿Los interesa lo que defienden y cómo les toca? Nada, pero los tienen apretados los hinchas. Tan... Son bravos, son bravos. Segundo, este grupo no existe. No existe en la historia del fútbol un grupo más millonario que no haya sido capaz de lograr los objetivos que se han planteado de manera más triste que este. El Paris Saint Germain, con Messi campeón del mundo, con Neymar campeón olímpico, con Mbappé campeón del mundo, va a quedar para la historia como una constelación de estrellas que armó un millonario qatarí para ganarlo todo. Pero le pasa siempre, Aldo. Y finalmente terminaron ganando. O sea... Y no de resultado. Para encontrar ejemplos, había que decirse a los galácticos que ganaron, que ganaron cosas. Pero no la Champions. ¿Cómo? Pero no, ganaron la Champions. Sí, no, ganaron la Champions. Ganaron la Liga Española que la ganan una vez cada dos años. Pero yo creo que a este grupo, si queda eliminado frente al Bayern, no hay una cantidad de estrellas individuales que pueda haber vuelto a un partido como la que está reflejada en el Paris Saint Germain. Ayer la FIFA anunció que el Mundial de Clubes se va a jugar con 32 equipos. Pare, 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 que está dentro de la... No, porque lo que sale delante no puedo decir esas cosas. El Bayern tiene tremendas estructuras también. Capaz, capaz que a este grupo le quede... Formato. ¿Ah? Debería elegir formato, yo creo. Debería. No la abras y di formato. Vale. Juvenal. Juvenal. ¿Qué eliges Juvenal? A ver. Ganas. Me insisten acá que elija formato para desarrollar el tema. Bueno, a ver con... Pero si él tiene ganas, pues, hombre... ¿Estás de acuerdo, Juvenal Olmos, con el nuevo formato de 32 equipos para el Mundial de Clubes que actualmente juegan los campeones? Un campeón... Campeón de Europa, el campeón de la Copa Libertadores. Un mini mundialito, pero ahora sería con 32 equipos, principalmente equipo europeo. ¿Sabes qué? Es una locura. Va a ser un golazo, Juvenal. Va a ser un golazo. Por eso, yo digo que va a ser buenísimo. Cuando subieron el Mundial de 16 a 24, todo el mundo dijo, sacaron los Mundiales y todo el cuento. Funcionó. Para ti una gran idea, Aldo. Cuando lo subieron de 24 a 32, funcionó. Cuando dijeron, van a llegar el Mundial a Qatar, cagó el Mundial, nunca más va a ser lo mismo. Y el Mundial se jugó igual. Pero a nivel de selecciones, ¿estos a nivel de clubes? Cuando cambiaron el sistema de la Champions, ¿ya? No, esta cuestión va a ser un escándalo y todo el cuento. Cuando cambiaron la esquema de la Copa Libertadores, otra vez, y la cuestión no va a funcionar. La cuestión funciona económicamente, funciona en rating. Siempre funciona. Funciona para nosotros. Lo hace funcionar. Pero el Mundial de clubes nunca ha funcionado. Pero es que es un tema. Nunca prendió el Mundial de clubes. Es que tú sois muy joven. Cuando se jugó a la Interamericana, era locura. Se transmitía, se transmitía. La Interamericana. Es como lo que dice Paris. Hay equipos que nadie lo pese. Es un buen punto, porque si tú cambias ahora, el Mundial de clubes hoy no prende. Entonces es tratar de modificar algo que sea mejor que esto. Es que el Mundial de clubes actual es un preámbulo para un partido que todos queremos ver, que es América-Europa. Todos queremos ver Flamengo-Real Madrid. Y ese era el preámbulo. Ahí entra el Madrid. Se volvió loco porque lo ganó. Arturo, van a ir 16 de los mejores equipos europeos, por ejemplo. Van a estar Real Madrid, Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal. Sin duda, ¿quién es mejor que este formato? Ahí sin que hacer atractivo. Entonces, imagínate, clasifica uno de Chile. Cualquiera. Le toca el Chelsea. Le toca el grupo con el Chelsea, el con Agli y el otro con Agli. Aglulense con Chelsea, le toca en el grupo Flamengo. Al Alí, Al Alí. Sería buenísimo. Ahí voy a ver Arturo Millán cuando sea un viejo choto como yo y diga... Y cuando el canal cumple los derechos del Mundial de clubes. ¿Cómo va a estar bombeando la cuestión? ¡Qué buena idea! Pero, Donaldo, no me... Lo manden a París a transmitir el Mundial de clubes. Yo estoy de acuerdo con este cambio porque para mí el Mundial de clubes como existe hasta ahora nunca funcionó. Porque se convierte solamente en una mala excusa para juntar a dos equipos que todos queremos que se enfrenten. Y para darle participación a todos los continentes. Distinto es si, no sé, ahora va Palmeiras, va Flamengo, va River, va Boca. Obviamente va a tener más entusiasmo por parte de los equipos. Si hubiera que hacer pecado Flamengo con Real Madrid, habría que hacer un partido más que interesante. El Real Madrid... Mira el GC. Uno. Mira el GC. Dice Aldo Chapacase, cito de Exual. Arturo será un viejo choto igual que yo. Voy a hacer lo posible para no serlo. Voy a luchar cada día de mi vida. Ah, para no ser choto. Ah, ¿no querís llegar a como ver a Ronaldo? ¿Qué es choto? ¿No querís llegar a lo que ha hecho Ronaldo en mi carrera? Arturo, esto es... No, 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 no. Esto, yo no puedo ser. No, no, yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué significa choto? Uno de los periodistas con mejor trayectoria y usted dice voy a hacer todo lo posible para mí. Que me aclare eso. ¿Qué es lo que va quedando en la escuela y no querís llegar como él? ¿Qué significa choto? Pero escúchenlo, él dijo viejo sí, choto no. Dije, como Aldo, su trayectoria feliz. Choto sí, viejo no es viejo. ¿Pero qué es choto? Que me aclaren. Yo creo que está haciendo lo posible. Viejo no. Aldo puede aclarar lo que significa viejo choto. Choto. Choto yo no he escuchado. Ayer había muchas interpretaciones del insulto de sábado que huele. Del otro lado de la cordillera. ¿Qué significa choto? ¿Qué quisiste decir? Solo se fijan que se juntan en torno a un café y hablan siempre lo mismo, que retroceden para atrás, que creen que todo lo que pasó fue mucho mejor que lo de ahora. ¿Hay miguitas de pan también? ¿Las palomas? Mucha razón. Cuando uno le dice que está hablando en verde, la copa intercontinental era un partidazo y todo el mundo se volvía loco, dependiendo de los rivales que llegaban. Yo insisto, esta cuestión se mide con el parámetro de quienes llegan. Para el Real Madrid el Mundial de Clubes es la raja, porque lo ha ganado cinco veces en la última década. Y por lo tanto es una cuestión importante. Cuando llegó River a la final del Mundial de Clubes, independientemente de lo que pase. Con el Barcelona en 2015. ¿Ah? Pero todo el resto, los sudamericanos quieran afuera incluso. Pero si no... El Palmeira nomás que llegó... El Palmeira siempre lo vamos a exportar. Corintia. Corintia la ganó en 2012. No, no, Corintia la ganó en 2012. Corintia la ganó en 2012. Pero fue el último, el último sudamericano. Nosotros nos quedamos afuera en la fiesta de la Copa Libertadores. No tenemos equipo en segunda fase de la Copa Libertadores. Pero no por eso la Copa Libertadores es un torneo. Es mala. Deja de ser, claro. Pero usted va a decir que el Mundial de Clubes está funcionando actualmente. ¿Que le parece un torneo atractivo? ¿Sí? O sea, ¿usted se sienta a ver el Mundial de Clubes? Por supuesto. ¿Tú de sí? Es mucho más atractivo que cuando jugaba estudiantes con Celtic. No, aguante la Copa Libertadores. Con unas transmisiones de Morondang y todo el cuento. O sea, me parece que es un Mundial primero bien organizado. Segundo, se juega en Marruecos. ¿Tú sabes lo que significa que se juega en Marruecos? En el... Che, fue una locura. En el África del Norte, que está batallando con nosotros para hacer el Mundial 2030. Y te reitero, cuando llega el Real Madrid, y dice, independientemente de quién sea el finalista, cuánto gol le hace, yo encuentro que es un formato... Tanto así que Arturo Vidal clamó, gritó, bramó, amenazó, que se iban a parrillar al Real Madrid en términos muy pocos. Sí, 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 poco elegantes. No hubiera sido más interesante que hubiera sido solamente un partido entre el Real Madrid y el Flamengo y no con el preámbulo... Si lo conleta del Flamengo... Infantino, 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 para aclararnos... Está pasando... El pelado Infantino me escribe... Sin pelado... Sinónimo de Choto, dale. Y me dice, otro Choto... Atención al mensaje Infantino. Conmebol tendrá seis equipos. Todavía nos falta el sistema a definir cómo van a clasificar estos equipos. Ya va a aparecer en el World, ya. La CONCACAF cuatro, Europa doce, Asia cuatro, África cuatro, Oceania uno y el país anfitrión tendrá un equipo. ¿Alguno de ustedes le parece una buena idea el Mundial de 48 equipos? ¿El Mundial? ¿A mí? El 48 equipos. Buena idea, Marcelo. ¿Por qué? Más opciones de clasificarte. Aldo, ¿te gusta que se juegue un Mundial de 48? Más transmisiones, más opciones que haya de Chile, más opciones que haya países... Más pega. Países exóticos. Sí. Dura un poco más, más de un mes. Más de un mes. Mira, para lo que tenemos el campeonato, el campeonato de Chile no dura... Para mí la duración del Mundial está bien. Si lo compactamos dura como cuatro meses. Para mí está bien la duración. Tiempo tenemos de sobra. O sea, tenemos tiempo de sobra para el Mundial de Clubes, para el Mundial de 48. ¿Quién le escribe, Fueinal? Alguien escribe. Sinónimo de Choto. A ver. Etimología. Incierta. Chota se aventura como posible origen del latil chuctare, mamar. Para alguna de las acepciones es posible un origen independiente en el bubi, chota, espiar o delatar. O sea, viejo chota. Sapo. 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 Eso. Cama el viejo sapo nuevo. Igual que ayer. ¿Quién la vieja...? Mantengo lo que dije. ¿Cómo se define en Argentina ser una vieja chota? Es la vecina que no permite a los muchachos jugar en la vereda a la hora de la fiesta. Eso es un viejo choto. ¿Por qué no permite a los pendejos estar hablando tonteras en la mitad de un programa? ¿Usted no es un viejo choto? ¡Aclárenme pendejo! ¡Aclárenme! Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Van a pedir la definición de pendejo ahora, güey. Mantengo lo que dije. Voy a luchar cada día de mi vida por no ser un viejo choto, entonces. Bien. Cada uno lucha por lo que quiere. Cada uno tiene sus convicciones. Muy bien, luche. Luche, Millán. Muy bien, lucha. Pausa. Pausa y seguimos con más conceptos aquí en TES. Llevo la pecera al niño Millán. Al niño choto. 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 Al pibe del barrio. Que no quiere ser como... Al niño choto le salió el viejo choto. ¡No! Acá sí no hay respetación. Ah, pero es con cariño. No, no, no. Pero ¿por qué si el ley... No puede, no puede, no puede. ¿Amarilla? Se autodenominó. Respeta la trayectoria. Al tomar el currículum después por... Arturo. Yo tengo el mail. Como si no lo respetara. Pero no se pasen las rayas. No se pasen. No, Arturo. Arturo, Arturo. ¿Cuáles son las alternativas para Millán? Aparecen en pantalla. Ganas al arcón técnico. La que había pedido Júnal, ganas. Ganas. ¿Qué te parecen, Aldo Chapacase, las declaraciones de Fernando Díaz sobre la forma de jugar de Coquimbo? Tenemos, obviamente, la declaración. A ver. Ah, sí, ¿qué dijo? Gran técnico. Pero si aparecen las declaraciones, mejor. La declaración de... ¡Ah, no! Cinco, cuatro, tres, tres, dos. Hijo, que te dicen que sos ratón. Sí, bueno, pareciera que al igual no pasa nada acá a la pirinaca. Que te dicen ratón si le ganas a los equipos grandes o algo así, ¿no? Que lo tildan de ratón. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ratón te dicen siempre que le ganas a los grandes. ¡Eso! Que la tiró, que la tiró, que la ganas a la Universidad Católica. ¿Qué te parecen sus declaraciones, Aldo Chapacase? Es la risa. A ver, me parece que... Es entre líneas. Me parece, efectivamente, que yo valoro la actitud técnica que va contra la corriente. ¿Ya? El técnico que trata de salir del parámetro, de lo normal, de lo común, del discurso prefabricado. Fernando Díaz es un técnico con experiencia, no es un técnico de las nuevas generaciones del fútbol chileno. Es un técnico que ha salido campeón, que ha tenido experiencias buenas y experiencias malas. Y que, por lo tanto, se puede dar el lujo de decir, por ejemplo, que ganarle a un equipo grande jugando con un planteamiento defensivo, porque eso es lo que es, tiene su mérito. ¿Ya? Tiene un mérito. Pero creo que, como ha pasado desde hace mucho rato en el fútbol chileno, para hacer declaraciones y para sostener un estilo y para golpear la mesa en términos de imponer convicciones, tiene que tener cierta regularidad, cierta regularidad. Y a mí me parece que, a Díaz y a todos, a todos los técnicos chilenos y a los clubes chilenos, en términos generales, le falta esa dosis de continuidad que ha tenido, por ejemplo, Jaime García de Ñublense, que ha tenido Muñoz en Curicó. Huerta. Un poco con las dos excepciones últimas. Gustavo Huerta. Gustavo Huerta, como para decirlo cabalmente. A mí me gustó muchísimo lo que hizo Coquimbo frente a Católica, pero no me ha gustado mucho lo que ha hecho en otros partidos, donde es necesario llevar el esquema del juego más allá del que utilizas para jugar frente a los grandes. Tienes que tener una variación que te permita, dentro de las condiciones que te da el plantel y, obviamente, las posibilidades del club, para que no solo seas capaz de robarle tres puntos a un equipo grande, para que también hagas campañas, ilusiones, entusiasmes, lleves gente al estadio y, de alguna manera, se complete ese círculo virtuoso que es no solo ganar a los grandes, sino que, además, tener un equipo con una impronta determinada, que es mucho más que la impronta defensiva. Y que, por ejemplo, en los partidos amistosos que transmitimos contra la U y Rosario Central, no se vio ese equipo defensivo. O ratón, como le dice el propio... ¿Pero qué le dice ratón? No, no. Es que Fernando Díaz puso el término ratón, digamos. Cuando le ganas a un grande te dicen que eres ratón. Entonces, yo no vi a ese Coquimbo unido jugando de esa forma en los partidos amistosos. Pero cuando comienzas a jugar por los puntos... En algún momento hay que atacar. Cuando comienzas a jugar por los puntos... Porque si no, el partido termina cero a cero. Claro, su forma es otra, es más defensiva, pero está bien. Y coincido con Aldo, que debería ser más regular. Si lo hubiese ganado a la Católica, lo hubiese ganado a Everton, con esa forma... No, pero a Everton lo tuvo en las cuerdas, en los primeros partidos. Everton se encontró con tres zapatazos, tres goles, pero lo tuvo en las cuerdas. Fue un partido y de vuelta todo el rato. Me gustaría que suba su estilo y hubiese regularidad. Y también jugó mejor. Yo creo que ha mostrado mucho más. Yo me acuerdo que en Unión hizo planteamiento realmente más defensivo. El Ñublense también. El Ñublense del Navidad. Pero ahora cuando... Pero claro, pero ahí tuvo esa regularidad. Lo que llevaba el campeonato yo creo que ha sido... Ahora, pero Joni, yo lo que creo es que hoy en el fútbol chileno no se defiende bien. Y está bien que aparezcan equipos que defienden bien. O sea, pregúntale a Mourinho. Bueno, en ese partido hubo un montón de errores. La Católica se defendió muy bien. Muchos errores defensivos tuvo ese partido. Pero pregúntale a Mourinho. Mourinho ganó todo solo defendiéndose, prácticamente jugando a la contra. Pero este creo que no es el caso. Yo creo que acá hay una idea un poco más ofensiva de jugar de profesor Fernando Díaz. Ahora, ¿cuál es el desafío de Nano? ¿Qué es el Nano Díaz? El gran desafío de Nano... No pasar sus obras este año. No, el gran desafío efectivamente es estabilizar a Coquimbo en primera división. Cortar esos años de racha donde está arriba, después donde se da el descenso. Para arriba... No ser el equipo censor. Porque ningún proyecto aguanta un plantel de un año que está acá abajo y después está acá abajo. Arriba y arriba y abajo. Yo creo que ese es el gran desafío. Ahora, las herramientas que él use durante un campeonato para poder estabilizar a Coquimbo allá y transformarlo de una vez por todas en un equipo de provincia que... No sé cuál será el proyecto. Ser el cuarto grande, estar arriba de manera permanente. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que ha hecho Jaime García, lo que ha hecho de manera permanente Huerta, Cobresal, son sistemas que le permiten establecerse allá. O sea, tú vas al estadio a ver allá. Vas allá, ¿no es cierto?, a ver a Cobresal. Vas a ver a Ñublense. Y entretenido. Yo creo que eso es lo que debe estar buscando en Coquimbo. Depende de lo que necesite el equipo también. Porque él lo que hizo, por ejemplo, fue reforzar primero la defensa. Porque generalmente pasa eso, ¿no? Que se dice eso, ¿no? Vos como ex técnico también. Los equipos se arman de atrás para adelante. Hay que hacer goles, es verdad, pero también que no te los hagan. Se empezó cambiando desde el arco y de ahí para atrás. Si uno saca un poco el resumen de la carrera de Fernando Díaz, su estilo, su forma ha sido más exitosa que no. Porque si uno recuerda, la UD Conce, en su primer año en primera, la mete en Copa Libertadores. Buen equipo eso. A la Unión Española la saca campeón después del año 77, creo que fue la última vez, ¿no? No, le ha funcionado. Con Ñublense lo mete por primera vez en un torneo internacional. Entonces, yo creo que ha tenido más éxitos que fracas. Es competitivo. Es competitivo. Es competitivo. Y eso yo creo que quiere instalarlo en Coquimbo Unido. Pero... Ahora es un equipo nuevo, completamente nuevo. Claro, pero se dio de a poco. A la discusión de los estilos, yo creo que muchas veces nosotros en el análisis cometemos el... Porque cometemos el error de criticar la idea. Yo creo que en el fútbol se puede ganar con todas las ideas posibles. Y todas las ideas son valias. Yo creo que el problema está en la ejecución. Y lo que tiene que generar más crítica es cómo se desarrolla y se ejecuta esa idea. Hay equipo que... Y que los jugadores entiendan esa idea y la lleven en la cancha. Claro. Entonces, ahí puedo hacer un aporte viejochoto que me escupa a mí ya más rato. El término ratón se empieza a utilizar con Santibáñez, con Lucho Santibáñez en la selección del 79. Cuando va a jugar los partidos con Venezuela y Colombia y por un equipo muy defensivo. Y arrecia las críticas, fundamentalmente en la transmisión televisiva donde se pronuncia la célebre y muy malediciente frase Las pichangas del Instituto Nacional son mejores que esta cuestión. Que la pronuncia Pancho Castillo que está relatando el partido. A partir de ahí, y a partir fundamentalmente de la selección del 82, comienza a hablarse del concepto de ratones. Que Santibáñez devuelve al periodismo tratando a periodistas de ratones de cola pelada. Se reinstala con Bombalé, con Eduardo Bombalé a propósito de Nelson Acosta y del mismo Santibáñez. Y donde habla del fútbol ratón, del fútbol... Lo que es injusto porque Nelson Acosta tenía partido defensivo, pero también... Es que era, Aldo, es que era muy marcado tanto con Santibáñez... Yo, bueno, no lo vivía tanto yo. ¿Cómo lo jugaban de visita y local? Que con Acosta era una forma de jugar de local y completamente distinta de visita. Y así era en la Copa Libertadores también, antiguamente. Pero ojo, ojo, que de repente con ese esquema obtenía resultados que después costó mucho conseguir salvo en el periodo donde llega Bielsa y San Paoli. Exacto. Bielsa, Borghi y San Paoli, donde la selección chilena juega virtualmente igual en todas partes y tiene un estilo distinto. A partir de allí se instala que nunca más se puede volver a jugar defensivamente, nunca más se puede estructurar un equipo... Exactamente. Se produce un quiebre ahí. Con salvaguardas defensivas extremos. Y de ahí en más, el debate se distorsiona porque a esta altura les petalla a cualquiera... Oye, que soy ratón, oye, pucha que juegue como ratón. En circunstancias que en muchas ocasiones aquello sirvió, para el fútbol chileno obviamente, ponte tú, Vicente Cantatore era un técnico... Arturo, Vicente Cantatore era un técnico que cuidaba su retaguardia. Que dirigió en Cobrelo, Arturo. Y cuando hablamos de jugar de una manera distinta de local y de visitante, tenemos que recordar que el único campeón de la Copa Libertadores en el fútbol chileno, Colo Colo... No ganó nunca de visitar. O sea, era total y radicalmente distinto. Ratón. ¿Sabes lo que...? Yo no sé si... O sea, pero eso es lo último, pero un poquito... Mirko ponía un defensa más de la televisión. O sea, por tanto, por tanto, acorde a lo que dice Donaldo, un nuevo periodista, acorde al señor Santibáñez, sería un ratón de cola pelada. Los ratones de cola pelada eran los que iban a... Los chicos. Iban a Cospecto Durán, cuando se podía echar a Cospecto Durán... ¿Usted no estaba dentro de esos periodistas? Yo era otro animal de cola pelada. Oye, pero el tema principal, el tema principal acá, yo creo que... ¿Sabes cuál es el tema principal? Es que en nuestro país no hay un debate desde la cancha hacia afuera. Hay un debate entre los que estamos afuera. A mí me encantaría, pero me encantaría, ¿no es cierto?, que los técnicos de primera edición traspasaran esa línea y debatieran, debatieran en el medio futbolístico, en el medio futbolístico, debatieran. En vez de decir, ¿sabes qué?, a la gente acá no le gustan los equipos defensivos ni ratones, y yo no soy ratón. Eso no es pelear un concepto. Me gustaría que Fernando Díaz, ¿no es cierto?, pudiese expresar efectivamente lo que quiere, como se hace en otros países. La gente o el medio se enriquece con los técnicos que están dirigiendo y que son capaces, Marcelo, que son capaces de debatir con un periodista... ¿Por qué plantea esa idea y cuál es el objetivo? Que sean capaces, ¿me entiendes? Que más allá que siempre se sienten como tocados por la crítica, porque me gritaron, porque perdí, porque no me aplauden, ser capaces de pescar el micrófono y traspasar su idea futbolística. Yo creo que en ese momento nuestro país haría esto. Ahora, concluyendo, concluyendo. Lo último, yo creo que el profesor Fernando Díaz en estos 3, 4 partidos que ha jugado, que ha mostrado, ya lejos, por lejos, mostró mucho más que todo el año pasado. Es verdad. Recuerden que por este tema, en una conferencia de prensa, en Mendoza explotó. Profesor Marcaya, por este mismo tema. Y usted... Rótulos, estoy podrido de los rótulos. Usted fue protagonista de esa historia. La vamos a contar a la vuelta. ¿Quiere contar la historia de la vuelta? ¿Cómo sacó usted de sus casillas? No, no, yo le hice una pregunta. Usted lo sacó, usted lo provocó. Siempre saca a los técnicos. Ojito a los uruguayos. Que ya... Ojito a los uruguayos. A ver, Marcarián. A Marcarián también sacó. ¿También a Lugano? Uy, culpa. Marcarián abrió un poquito la puerta. A mí me probó y rebotó. A mí me probó y rebotó. Tenemos un gran goleador también a la vuelta. Pausa. Porque Marcarián y Beluso eran ratones. Goles son amores. Y si provienen de un joven, el mercado paga alto por ellos. Pero al fútbol chileno le pena a este tipo de jugador. Lejana se ve la irrupción de un Marcelo Salas. Que con apenas 20 años se cansó de anotar para que la U volviera a campeonar tras 25 años. Los artilleros se encuentran en su mayoría ya entrada a su carrera. Y la aparición de nobles fronte a redes no llega. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, por la cuarta fecha anotaron jugadores como Gonzalo Sosa, Isaac Díaz, Federico Castro, Cristian Palacios, Sacha Saez, Gastón Lescano, Franco Di Santo y Fernando Sanpedri. Todos ellos sobre los 30 años. Incluso Humberto Suazo, con 41 años, sigue brillando. En el inicio de la primera B, Chupete marcó un doblete en la victoria de San Luis sobre San Felipe. El toro Fernando Sanpedri, de 34 años, acumula tres temporadas siendo el máximo goleador del campeonato. Con jugadores como Chorri Palacios, de 32, Juan Martín Lucero, de 31, Ojo aquí Larribei, de 38, secundándolo. Para este año, nombres como Matías Belmar, de 20, o Alexander Aravena, de la misma edad, iniciaron de manera que volver a ver un joven artillero parece más realidad que esperanza. Goleadores experimentados, copa en el torneo criollo. Señores panelistas, ¿qué sucede que no aparecen jóvenes centro delanteros? Bueno, y le vamos a trasladar la pregunta a un goleador del fútbol chileno, que está plenamente vigente a sus 36 años, que se ha transformado en figura en los partidos de O'Higgins, de Rancagua, todo esto en la previa del partido con la U. Le vamos a dar la bienvenida a Matías Donoso. A ver, quiero ver, ahí está Matías Donoso. Y le vamos a trasladar primero la pregunta, obviamente que lo saludamos a Matías Donoso. ¿Por qué cree, Matías Donoso, que pasa esto? Que los goles los hacen jugadores mayores de 30 y que cuesta tanto que aparezcan futbolistas jóvenes con esa capacidad goleadora y que tengan ese elemento diferencial dentro del área. Hola, buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que va más por un tema de que los jóvenes ahora son un poco más dispersos, quizás tienen todo muy rápido o quieren las cosas muy fáciles. No sé, yo creo que va más por ahí el tema de que no pueden aparecer centros delanteros en este último tiempo. ¿Y sientes que tiene que ver también eso que describes con la posición? Que el 9 tiene que ser un optimista, tiene que desconfiar, tiene que ir a la lucha, tiene que fajarse con el defensor central, que tiene que ser un tipo que te lleve esa hambre dentro del gol y que quizás con esto que tú dices como que se va perdiendo porque ya tienen todo muy temprano? Sí, yo creo que sí. Igual la posición del 9 muchas veces es ingrata, a veces es hacer el trabajo sucio para que los otros puedan hacer los goles, pero también sin perder de vista que uno también tiene que hacer goles porque es por lo que lo mide uno. O sea, yo creo que llegar ahora a ser profesional para los jóvenes, entre comillas, es mucho más fácil, pero creo que el poder sostenerse durante el tiempo es lo que le está costando muchas veces a los más jóvenes. ¿Cómo estás, Matías Juvenal? Hola, bien, gracias. Ayúdame a escribir, me encantó lo que arrancaste en la entrevista, porque adhiero a lo que tú me estás diciendo y se me ocurría lo siguiente, decía, jugar de 9 significa, es sinónimo a fin de año de goles. ¿Cómo anduvo Donoso en el año? Goles. O cuántas participaciones tuvo en él en el área. Si tú llegás a un club como puntero, se diluye, porque el puntero puede tirar un centro, puede jugar, termina defendiendo atrás muchas veces, si tú jugás de volante, en que achicáis la mitad de la cancha, en que muchas veces conectáis a los delanteros, podéis pasar por fuera, pero sin embargo la fotografía del año es siempre súper drástica con ustedes los goleadores. Es drástica porque por más que recuperaste pelota, por más que en el área tuya defendiste, por más que te tiraste al piso al final del año, dicen, Matías Donoso, ¿cuánto? ¿Cada cuánto partido nos provocó esto? A lo más un técnico te puede hacer cariñito y dice, bueno, pero defensivamente siempre gana, en tu caso la gana las pelotas al primer poste, pero me gustaría contigo pimponear un poco porque yo creo que es drástico el puesto de centro delantero, ¿o no? Sí, sí, es difícil, es difícil y como decía recién, o sea, mantenerse en el tiempo creo que es lo que más cuesta y obviamente llega a fin de año y aún no lo miden por los goles y no sé, si hiciste, no sé, cinco goles promedio en el año quizás puedes tener un equipo, ya después más arriba ya va teniendo más opciones, pero ya si baja ese porcentaje de gol anualmente es muy difícil poder encontrar un equipo que esté interesado y que pague realmente lo que va en tu trabajo. Aparte te quiero sumar otra cosa, ¿cómo juega el 9? El 9 juega siempre de espalda, o sea, primero los centrales siempre están mirando dónde viene la pelota, uno tiene de aquí para atrás una parte ciega, ¿no es cierto? Tú estás mirando a tus compañeros y a lo más te puedes perfilar y ves la cancha para ese sector, pero el centro delantero nunca ve lo que pasa atrás, nunca ve si le meten un rollazo, intuye que le pueden pegar un manotazo, hay veces que la refriega, tenés que meter los brazos para tratar de girarte, pero es como que uno juega con una parte de la cancha siempre atrás, digo, siempre atrás y por eso tenés que estar poniéndose siempre de frente. Sí, y de hecho eso a veces, a mí me pasa la cuenta quizás a veces cuando me caliento con los árbitros porque no cobran los favores que uno, porque uno está de espalda y recibí, muchos dicen que no soy el que más les pega a los centrales, pero yo recibo y por eso también me pongo a repartir muchas veces, porque hay cosas que no se ven y que para el centro delantero es difícil, como dijera, exponerlas porque estás de espalda, o sea, y el árbitro siempre está de frente a ti y el central tiene todas las de atrás porque sabes los movimientos que puedes hacer o que te pueden adivinar el lado al que vas a ir. Oye, igual iba a poner eso para retirarme porque mi compañero dice, yo le quiero preguntar, yo le quiero preguntar, tú eres, no sé si el único o uno de los pocos que ajusticia en la cancha, porque uno ve el partido, nosotros nos toca comentar y los centrales que te toca ir también reciben lo suyo. Sí, vende, sí, no, no creo que llegan, complementando a Juvenal Matías, no creo que digan, uh, qué rico me toca marcar a Matías. Peluca Falcón ha dicho varias veces que él es el delantero que... No, con Matías, reciben también. Sí, no, así se recibe igual, así como se da, se recibe. Matías, buenas tardes, volviendo un poco al tema de la nota, te quiero preguntar por los jugadores jóvenes de tu posición, ¿quién crees que tiene harta proyección, a quién ves bien? Y también preguntarte por tu compañero, por Esteban Moreira, ¿cómo lo ves a él y qué nos podrías destacar de su irrupción en el plantel? Bueno, hay uno que yo veía muy bien en su momento y que ya salió, en este caso, de Colo Colo, que es Luciano, Luciano Arragada, me gustaba mucho cómo jugaba, lo veo que es un jugador que tiene mucha proyección y también lo encuentro un tipo muy aterrizado, humilde, que sé que en algún momento le va a ir bien y ojalá que así sea. En tanto, los compañeros que tengo en Gano Gigi, creo que tienen mucha, mucha proyección, tienen mucho potencial para ser nueve avesados del medio, en el caso de Esteban Moreira, en el caso de Belmar, son jugadores que están recién iniciando sus armas para poder llegar a ser buenos jugadores y creo que tienen condiciones de sobra. ¿Te pareció bien la decisión de Arragada de salir a Brasil? ¿O tú te hubieras quedado, por ejemplo, en su caso, peleándola en Colo Colo? Es que no sé si habrá sido bueno o no, pero yo creo que tener un nuevo aire, un nuevo ambiente futbolístico para un jugador siempre va a ser bueno. El sumar experiencias siempre va a ser bueno. Uno no sabe lo que puede pasar con él, si él se queda Colo Colo o no, y creo que salir a fogearse, quizá tener otro roce o otro tipo de situaciones, creo que le va a sumar. Karen. Matías, buenas tardes. Karen te habla por aquí, gracias por tus minutos. A mí me gustaría preguntarte justamente esto de, bueno, el hecho de hacer o no hacer goles, tanto para jugadores jóvenes como para los no tantos ya, ¿qué papel cumple la presión, justamente, de estar de un delantero y tener que estar haciendo goles todo el tiempo? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se gestiona para que no juegue un papel negativo en esto de tener que anotar en todos los partidos? O, bueno, de llegar a una meta de hacer tantos goles. Como decía adelante, es difícil mantenerte, pero creo que el hecho de llegar a un equipo y de tener compañeros, en el caso mío, acá como los que tengo en O'Higgins, es el hecho nada más de confiar, de confiar en que las cosas van a salir bien, que se van a dar bien, y bueno, si en un partido no te toca hacer un gol, vendrán el próximo, y lo importante es mantenerse siendo un aporte para el equipo, ya sea haciendo goles o no haciendo goles. Después todo se equilibra, al final yo siempre he sido de la mentalidad de que siempre lo mejor está por venir y en algún momento te va a tocar, o sea, la idea es que cuando llegue ese momento no desaprovechar esa oportunidad y puedes concretar las opciones que puedas tener. Me gustaría preguntarle, si me dejas una última simplemente, porque ahora que yo empecé a trabajar para el ascenso, ¿cómo ves a Deportes Temuco para esta nueva temporada de ascenso Betson 2023? No, Temuco, yo lo veo muy bien, hay un cariño especial hacia la institución, bueno, en especial con Marcelo, que tenemos una relación de amistad bastante linda, y bueno, con la institución yo creo que los veo bien, se han armado de buena manera, llevaron jugadores importantes, en el caso de Oscar Salinas, que para empezar es un amigo personal, también muy buena persona, muy buen jugador también, no sé, otro delantero que lleva una antigua arribia, hay jugadores que llevaron que pueden marcar la diferencia en la serie, y yo creo que les va a ir bien este año, creo que les va a ir bien. Gracias. Matías, me da la sensación, puede que esté equivocado, que te cargue el siga-siga que se está aplicando en el campeonato, ¿no? Ese es un tema... Temazo. Es que, o sea, es que yo no sé a veces los criterios que tienen los árbitros para cortar una jugada, o para seguir otra, hemos tratado de entender, no han habido charlas con los árbitros y todo eso, pero no se entiende a veces, o sea, está bien una falta que sea evidente, el cortarle al tiro creo que beneficia a que los ánimos no se caldeen, a que no vaya a haber otra entrada después en una jugada siguiente, porque con el siga-siga es para terminar agarrándote a combo, y te calentás con el árbitro, los árbitros también por su lado no lo hacen nada de mal, algunos te tiran la vuelta, se hacen los guapos y todo, y tienen todas las de ganar, entonces como que, ojalá que se llegue a un término, ojalá que se encuentre el punto donde ya el siga-siga llega hasta cierto punto, y después cortarlo, porque termina a veces echando a perder los partidos, echando a perder el trabajo de una semana completa, y no creo que no es bueno y no es productivo para el fútbol chileno. Hola Matías, pero tú más o menos a los 10 minutos ya le sacas la foto al árbitro, si es siga-siga, bueno, aplicamos nomás, aguantamos ahí con los centrales, ahora si está cobrando todo, te cuida un poquito más, pero ahí le saca un poco la radiografía al árbitro en los primeros minutos. Sí, es que son distintas, son distintos escenarios, a veces los árbitros son tan impredecibles que no sabís qué van a cobrar, no sabís con qué va a salir o no, obviamente hay árbitros que sí, que ya llevan más tiempo en la edición, qué sé yo, y sí se sabe qué va a cobrar, o que a veces te va a dejar pasar una u otra, pero a veces es impredecible. Johnny, Matías, ¿cómo va compadre? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué crees que te ha faltado para estar en un equipo grande? Porque, bueno, jugaba en contra cantidad de veces. ¿Te hizo goles? ¿Te hizo goles? Un poquito. Sí, sí. Por favor, la producción. El último partido en la UCI, en Iquique. ¿Te acuerdas de ese partido antes del...? El 2-1. El 2-1. Ese que fuiste a un lado y la tiró para el otro. Claro. El día delante del estallido social. Un día antes del estallido. Ah, pero fue rebote, pues, bueno. no, 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 para estar en uno de los tres grandes del país, por ejemplo. Porque acá nosotros siempre, o sea, no solo ahora, sino anteriormente, comparábamos los nueve, no sé, Ronnie Fernández contigo, el nueve de Católica contigo, el otro nueve, y en el medio nacional tampoco abundan. Por tanto, ¿qué crees que le ha faltado para estar en un equipo grande? Uy, yo sabía que iba a venir esta pregunta. No sabía que iba a hacer todo el que le iba a hacer, pero no sabía que se venía. No sé, yo creo que quizás suerte, no sé, un representante, que haya podido hacer la pega, pero muchas veces yo sentía que estaba cerca de poder contestar la llegada, y no se daba por X motivo, pero, como te digo, o sea, en cierto modo, en su momento, como que me entusiasmaba, pero después cuando ya veía que las cosas se caían, no pasaba nada, o sea, no es algo que me haya quitado el sueño, hoy se ha sido lindo, no me cierro a lo que pueda seguir pasando en un futuro, me siento plenamente vigente, pero creo que va por ahí, creo que un poco más de suerte, quizás un representante, haber tenido más llegada, no sé. ¿Pero trabaja sin representante? ¿Pero trabaja sin representante? ¿Cómo va el tema? Matías, yo una vez que estaba bien involucrado en lo hoy, me preguntan hartas cosas, uno de los nombres que salió fue Matías, no sé, y parece que lo hablé con él, pero resulta que también te fueron a preguntar por ti, a tú, no me acuerdo, quién era el representante, y luego estaban vendiendo a Zlatan en su mejor momento, entonces, también ahí hay... Claro, pero es que ese es el tema, pero igual, o sea, no sé, yo en ese ámbito desconozco cómo habrán sido las negociaciones en su momento, porque no estuve al tanto de por qué sí o por qué no, no sé si me entiendes. Sí, oye que sí. Pero ahora tú me estás diciendo esto y claramente hay cosas que pasaron y que uno no se enteró. ¿Y ahora no tiene representante? No, no, ya no. ¿A cuál le gustaría? ¿A cuál le gustaría ir? ¿Por qué? ¿A quién te gustaría que te llamara? ¿Por qué no tiene representante? ¿Por qué pasó algo? ¿Por qué sientes que quizá no es necesario? No, no, que hubo un par de problemas con un personaje y después ya se cortó la relación y opté por estar solo. La última, pero tengo que dejar claro algo, que con la persona que viene acá, a O'Higgins, José Luis Carreño, que es la persona que me ayudó en ese momento y tenemos una muy buena relación. Perfecto. Aldo. Escucha Matías, al margen de los goles y al margen de los delanteros chilenos, uno siempre anda añorando, anda buscando el delantero grandote, macizo, que fue característico en algún momento en la selección chilena, pero que en la generación dorada como que no tuvo un rol protagónico, aparecía Pinilla de tanto en tanto. La encarnación de delantero que eres tú, el gallo potente, con mucha fuerza, que arremite y se lleva a los centrales, es escaso en el fútbol chileno. Yo le pongo alguna ficha al cabro que juega con usted, Moreira, pero tú echas de menos ese... referente a Río, ¿no? Sí, como que el fútbol estos últimos años ha cambiado a todo para el sistema de juego que se ocupa con el centro delantero ahí de área. Y yo también creo que Esteban tiene un gran futuro, pero no sé si es que va a mantenerse el tipo de juego con el centro delantero, porque ahora se hace, se llega mucho por las bandas o por todos lados, entonces como que se ha ido perdiendo un poco el rol del delantero centro. Pero sí creo que Esteban tiene mucho potencial, lo mismo que Belmar, son proyectos que tiene el club en este caso, que pueden dar y que en el futuro pueden ser perfectamente los nueve de la selección. Matías, me toca ir al partido el fin de semana, sé que hay varias bajas, sobre todo en defensa, ahí está más o menos complejo y armar la línea defensiva es tan así, se recupera algún jugador, porque por ahí el técnico dijo de Muner, vamos a ver qué pasa con Antonio Díaz, pero no está Fuentes, está Aller, no está Ormazábal, son varias bajas y la zona defensiva. En Zapiando. ¿Quiere que le diga formación en otras palabras? te están llevando por abajo, Matías, pero faltan días todavía de entrenamiento. Te están llevando por abajo, Matías. En la U vuelve Mateo. Oye, no, yo no sé qué te pasó la información, pero mis compañeros están todos bien. Normalmente. ¿Qué haces en la cuneta, chicos? ¿Qué haces en la cuneta? ¿Qué haces en la cuneta? No, no, me aguantó de espalda, me giró. No, no, no. Oye, Matías, a los 36 años te proyectas en O'Higgins, ves cerca el retiro, te gustaría, ¿qué te gustaría hacer post-retiro en el fútbol? Cuéntanos un poquito. Buen club O'Higgins, profe. ¿Sí? No, yo en estos momentos me queda el contrato este año acá en el club. Obviamente soy un agradecido de haber podido volver a primera después de haber estado en Temuco el último tiempo, el primer semestre del año pasado. Poder volver a primera era importante para mí y lo puedo concretar gracias a O'Higgins. Hoy por hoy tengo contrato este año, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero terminar bien el año y bueno, cuando llegue el fin del contrato ver qué es lo que va a pasar, ver si es que sigo jugando en dónde, pero mi intención claramente no es retirarme todavía. no me siento ni siquiera lo he pensado. ¿Te ves como entrenador? ¿Te gusta o no? Ah, ya estoy retirando y lo he pensado. No sé si será algo que tenga como plan a futuro, pero tampoco lo descarto. como digo, hoy por hoy me siento vigente, estoy feliz, estoy contento estando acá en O'Higgins y bueno, cuando llegue el momento de que termine el contrato ver qué es lo que va a hacer, pero claramente quiero seguir jugando. Matías, dos consultas. La primera, ¿qué le faltó el año pasado para cerrar clasificación a Copa Internacional? Porque O'Higgins es un club que funciona muy bien, ya lo dijo Ioni, es un club que uno siempre espera más y ¿qué cambió también este año con lo de Muner? Y la otra pregunta, ¿qué te parece el hecho de que no haya hincha visitante en el partido? Cuatro preguntas. No, no, no. No se perdió, no se acuerda. ¿Tiene un papel para notar? Ratón con la vela. Ya, vamos a partir por la última. Yo creo que, bueno, según lo que sé, el tema de la dirigencia y las autoridades fueron los que decidieron que no hubiera público visitante hasta el momento, desconozco siquiera haber. Según lo que yo sé es eso. Obviamente, por las cosas que han pasado con la gente de la U, que han causado destrozos y esas cosas en la ciudad. Sin mal recuerdo, lo que me informaron fue que habían destruido un memorial de acá de los 16 y obviamente para cualquier hinchada yo creo que está bien que se apliquen sanciones para que para poder tratar de erradicar un poco la o definitivamente la violencia de las barras porque no es bueno para la gente, no es bueno para los niños que van al estadio, no es bueno para la familia. Creo que eso va generando como una barrera y un miedo muchas veces para las familias que van a los estadios a presenciar un espectáculo, no a presenciar cómo se están agarrando, cómo se están tirando piedras, palos o lo que tengan a mano y según lo que entiendo fue netamente una decisión de dirigencial y con la autoridad de acá de Arrancagua. Y lo otro lo de preguntar Arturo que el año pasado qué les faltó para conseguir el cupo internacional y si crees que este año tienen eso que les faltó de la mano de Pablo de Muna. Eso lo vamos a ver a fin de año, no es algo que te lo pueda decir ahora, pero sí lo que creo que nos faltó el año pasado para poder haber abrochado esa clasificación fue haberle ganado a Colo Colo en el Monumental. Creo que era un partido clave, un partido decisivo, que terminamos perdiendo y nos pasó la cuenta, para mí nos pasó la cuenta ese partido y no sé en qué más te puedo decir lo demás, veníamos haciéndolo bien, habíamos hecho buenas presentaciones durante todo el segundo semestre, logramos juntar una buena cantidad de puntos para poder llegar a la zona de clasificación a la sudamericana y creo que en la última parte del campeonato cometimos ese error de no poder ganarle a Colo Colo en el Monumental y para mí terminó pasándolo en la cuenta. Después vino el partido con Everton que lo ganamos y cumplimos en casa de poder sumar, pero ya ahí quedaba en igualidad de puntaje con los otros equipos que estaban ahí y lamentablemente una diferencia te termina dejando fuera. Karen. Matías, yendo un poquito a lo futbolístico, un concepto del rival que se viene y cómo cómo hacer para anular su juego. Si fueras técnico, ¿no? Si tú fueras el técnico. No, yo creo que más que anularlo, yo creo que nosotros tenemos que jugar con lo que venimos haciendo en estos primeros partidos, creo que tenemos que confiar mucho en lo que se está trabajando en las semanas con el cuerpo técnico, tengo que meterme a analizar un poco lo que puede hacer la U o no, no me importa mucho, creo que me tengo que preocupar más de poder hacer bien el trabajo que estamos planeando nosotros para poder quedarnos con los tres puntos el fin de semana. Bien, excelente. Matías Donoso estuvo con nosotros. Muy breve, Matías, para cerrar. Dame un central que a lo largo de tu carrera te pegó demasiado en ese mini partido que tú tienes con ese defensor central. Alguno que se pasó de rosca. ¿Con qué perdiste? Quizás con 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 Eche, con Echeverría. Echeverría, Un par de cosas que ya ya ha tenido quizás alguna ventaja, pero sí, otro, pero no, o sea, tampoco tanto, o sea, igual lo ha recibido. Y uno al que tú le pegaste demasiado y después cuando ya estaba frío dijiste, no, este partido me pasé, fue mucho. ¿Con quién te dio pena? No, hay uno que le, que, no, de repente Falcón me da como, es que es muy niño, es como muy... es muy niño Falcón. Muy llorón, muy llorón quiere decirlo, muy llorón. Sí, como, ¿qué? Pero, 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 no, 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 no es malo, o sea, todo, todo queda dentro de la cancha, dentro tenemos una muy buena relación con Maxi, cuando nos hemos cruzado, hemos conversado y todo, tenemos varios amigos comunes, así que. Y fuera de los golpes, fuera de los golpes, un central que te marcó y que, que, que me pasaba. Tú dijiste, no, se pasó este tipo, no me dejó ni moverme. Ajá. El, Julio, Barroso. Barroso. Barroso es un tipo muy, muy inteligente para, para la posición, creo que me ha, me ha marcado y me ha anulado muchas veces que nos ha tocado enfrentarlo. Bien, perfecto. Matías Donoso, bueno, hablamos de todo, muchas gracias por, por estar con, con todos somos técnicos y, la mejor de la suerte en esta temporada. Muchas gracias, eh, un abrazo grande para todos ustedes, dejamos mandar un saludo a la gente de, de, de San José de Maipo, a la, a la gente de Temuco que siempre me ha estado siguiendo, y Quique, y, y obviamente a la, a la gente de, de O'Higgins de Ranca Bar. Un abrazo muy grande para todos ustedes también. Nos vemos el domingo. Yo le iba a preguntar a un panelista de TST que le gustaría en, en un duelo. Un chiquitito que cubre en la U, de hecho. No me pongan a mí. No, no, salgo perdiendo ahí. Con Marcelo, a Marcelo, diga, Marcelo juega de centrazo acá. Sí. No, tranquilo, Matías. Ojo, que llevo la tarjeta. Un gol y estamos. Tengo la tarjeta. Llevo la tarjeta del jugador, de la figura del partido. Oye, pero sabés que tengo, yo tengo algo como, como un recelo contigo, porque ves que venís, pasa algo, así que, la última vez que fui, fue con la U, gol de Donoso, minuto 90. Oye, pero tranquilo, no tenés pa' qué. saques una foto con Marcelito, el fin de semana, güey. Mira, ahí está, ese partido tuve yo, este es el gol. Minuto 93 fue esto. 93. Gol de Donoso a la U. Fue figura el partido. ¿Lo elegiste tú también o no? Sí, di mi voto. Pero no te asustís, Marcelo, tampoco. Es que salgo perdiendo, pero por todos lados. Ya, Matías, abrazo grande. Abrazo grande, gracias por la buena onda. Que estés bien. Hay que no, hay que no, hay que no. Hay que no. Me acuerdo que después, aquí de nuevo arrancamos y Ojean quedó el eliminador como a Chile. Estaba nervioso que te pusiste. Pausa y seguimos con más. Con la unión. Con la unión. Bien, ya estamos de vuelta y le propusimos en el inicio de la conversación un tema a Matías Donoso sobre la falta de centro delantero jóvenes en el fútbol chileno. Que los goles, principalmente en Chile, los anotan los mayores de 30. ¿Cuál es tu análisis juvenal de esto? ¿Sientes que es puntualmente lo que pasa con el 9 que ya no aparece esa figura emergente, Pinilla, en su momento Marcelo Sala? ¿O tiene que ver con el fútbol joven en general? Pero esto está graficado en el 9 porque no, o sea, si hay algo de lo que carece hoy en la selección chilena es ese 9 que haga goles, ese joven que nos ilusione con sus goles. Sí, a mí me parece que la gran cantidad de puestos se ha ido como licuando dentro de la cancha, hay pocos puestos salvo el arquero y el centro delantero prácticamente los otros puestos puede jugar con futbolistas en todas las posiciones, o sea, un central puede ser lateral, un volante contención puede ser volante vícto, un puntero derecho puede ser lateral, puede ser por el medio, salvo los centros delanteros y los arqueros son como los puestos que han ido quedando con toda su responsabilidad, ser arquero tiene una tremenda responsabilidad, o sea, tú no podés ser arquero y decir, a mí me gustaría ser guarde lateral en una cancha y ser centro delantero también, yo creo que lo que dice Donoso tiene toda la razón a un centro delantero le ponen la planilla a fin de año y dice, dice, ¿cuánto gol le hizo? Oye, queremos traer a tal jugador, ¿cuánto gol le hizo? ¿verle las campañas para atrás? Entonces, eso le ha ido sacando... Y dándole esa importancia, un puesto que requiere de más experiencia que otros y que por eso es tan difícil encontrar jugadores jóvenes Eso, estaba pensando en un tema de madurez también del futbolista. Bueno... A medida que va creciendo se va agarrando confianza, se va sintiendo más seguro y creo que eso lo ayuda en su performance después en el campo de juego. Sí, sobre todo el centro delantero un puesto... Yo creo que es más difícil hoy y ser centro delantero que jugador todoterreno del resto de la cancha. Pero es interesante esos jugadores de la edad porque si uno piensa en los últimos dos grandes centros delanteros del fútbol chileno en el último tiempo, nueve como tal, para mí han sido Esteban Pared y Humberto Suazo, dos jugadores que explotaron bastante tarde, a los 25 años empezaron a tener sus carreras exitosas. Y de lo mejorcito que pasó en la Rivey y Sanpedri. Sanpedri, trepe ese goleador del torneo. No es por ahí que tiene su madurez que sea al sur. A eso voy, pues yo, para mí, por ejemplo, yo creo que casi que me retiré del fútbol y todavía no terminaba de madurar en el fútbol. No está ya, uno nunca termina de pretender. Claro, pero ¿sientes que hay posiciones de mayor dificultad que otras? Sí. Como el arco, por ejemplo, el centro delantero. A eso voy, porque con el paso de los años la experiencia te hace tomar mejores decisiones, así de simple. Tanto en el arco como en el nueve. Por eso, el otro día, ¿se acuerda, profe, cuando hablábamos con Sacha Saez? Y creo que usted le preguntó, Donaldo, no sé, si había perdido tiempo desgastándose, corredeando a laterales, corredeando al otro, al volante, al central, cuando el tipo tiene que su hábitat debe ser el área. Si tú lo contratás para hacer goles, lo que nosotros el año pasado discutíamos con Rony Fernández, perfecto, compadre, usted tiene un desgaste enorme, recorre toda la cancha, pero yo no necesito un volante con tensión, yo en un central jugando de nueve. Yo necesito un goleador. ¿Y dónde está el goleador? En el área. ¿Y qué hace el futbolista, el goleador? Lo dijo Sacha Saez el otro día, por ejemplo. Con el tiempo toman mejores decisiones, así de simple. O sea, el gasto corriendo, prefiero estar 10 puntos cuando me tienen un centro y la dividida con el central, le gano. Y eso de la toma de decisiones se exacerba más en el área, donde no hay tiempo. Absolutamente. En el área no hay tiempo. Y lo va a ir mecanizando con el tiempo. De dónde posicionarse. Y te aporto algo que es fundamental. En alguna entrevista le dieron, hace un par de años atrás le preguntaron a Jorge Valivia que era, en qué momento de su actar futbolístico era cuando estaba más contento. Y él decía, no, yo prefiero dar un pase-gol. O sea, él se sentía feliz metiendo esa pelota justa entre el central y el lateral. Eso lo hacía feliz. ¿Qué era su principal virtud? Su principal... No sé si su principal virtud, pero eso es con lo que él estaba más contento. Es lo que le representaba. Bueno, el centro del antero goleador justamente iba a hacer goles. Y un arquero iba a atajar bien. El resto de los puestos, por ejemplo, un puntero, ¿con qué es feliz un puntero? Desbordando, tirando centro, jugando, no es cierto, en el i y vuelta. ¿De qué es feliz? ¿De qué es feliz el 6? Solamente quitando, entregando, conectando. Tiene más tareas. Es que la discusión, la discusión, Arturo, se va a los 9 puestos, salvo en el centro delantero y salvo en el arquero. O sea, un arquero, ¿cuándo es más feliz? Arco en cero. Atajando, atajando. Y el 9 haciendo goles. Pasa que al arquero, y seguramente te pasó, Johnny, que el partido no es lo mismo cuando el arco no está en cero. Y al 9, el partido más, ya que su equipo gane y que siempre declaran que por el equipo, el partido no le cierra de la misma manera si no hay un gol suyo. Y de hecho, incluso aunque no te lleguen, siempre preferí ganar 1-0 a ganar 2-1, 3-1 y que hubiese atajado todo, por ejemplo. Yo creo que es muy importante que el futbolista tenga claro qué momento de la carrera vive, y que sea consciente de eso. Por ejemplo, Suárez, cuando vino ahora, cuando vino ahora hace poco a Nacional, después escuché entrevistas de alguno de sus compañeros, pues estuvo 6 meses nada más, y comentaban que Suárez les hablaba para que se posicionara de determinada manera para él poder hacer los goles, porque él sabe ya que no puede estar corriendo la cancha, estar subiendo y bajando permanentemente, ya no le da el físico. Entonces, les hablaba a los compañeros de cómo jugar para él, obviamente, para que él hiciera los goles, pero también por el bien del equipo. Eso está muy bueno. O sea, estar consciente en qué momento de tu carrera estás y cómo tus compañeros te pueden ayudar. al centro delantero terminó matándolo la academia del fútbol. O sea, había una época en que el centro delantero era como el yogur. Tú ibas a comprar yogur y sabías y ahora hay góndolas, hay góndolas de yogur con lactosa, sin lactosa, con mermelada, con nueces, de todo tipo. Lo que le faltó es cubrir al tiempo es proteína. Entonces, cuando tú decís este gallo es nueve y la academia del fútbol te dice no es nueve porque se engancha y porque tiende a ser la diagonal de la izquierda. Entonces, el centro delantero es el centro delantero que sigue existiendo. O sea, es una especie que no se va a extinguir nunca porque es lo más cotizado siempre. Haaland, Lewandowski, Suárez, siguen siendo hombres de área. Pero si tú le preguntás a un técnico, nunca te vas a encontrar que el 2-9 es igual. Pero es un buen punto ese porque quizá también el mensaje está coartando a los... Se le están pidiendo tantas cosas complementarias que se está perdiendo la esencia del centro delantero. El campeón del mundo argentino no tenía un 9-9, un referente de área. No jugaba porque estaba Dievaría, Julián Álvarez, Messi. Lautaro Martínez, pero... Pero que fue desapareciendo del equipo. Francia, campeón del mundo, el 9 no hacía goles. Era más asistidor que Giroud no hacía goles. Giroud no hizo ningún gol. Pero así terminaba matando el centro delantero. Como el tiempo, Ronaldo. Francia tenía un centro delantero en esta pasada. Entonces, cuando tú dices, hay equipos que juegan sin 9... Porque el fútbol se fue reconvirtiendo. Porque no tienen 9-9. O Chile, la generación dorada... No tenía un centro atacante. Los goles lo hacían Alexis, Vargas... Pero imagínate, Aldo, que lo de Chile, a esto a mí no me consta, pero está como en el ambiente que en ese partido la Copa Centenario con Bolivia jugaba Pinilla de titular y que termina el partido y que se supone que los jugadores le dicen a Pici. No nos sentimos... El tema del 9, este equipo se acostumbra a jugar sin 9. Eso es mito, eso es mito, no fue así. Pero yo estaba en el cabalín. Yo estaba ahí. Pero el equipo le costaba reconocer a Chile a ese referente de área. Y como dices tú, los goles eran de Alexis y Vargas. Y tú me preguntás ahora, ¿quién era el 9 de la selección sub-20? Una selección que iba cargada con Joan Cruz, con Osorio, con Asadi. ¿Era con Eli? ¿Ah? ¿Era con Eli? Era con Eli. Pero iba a Moreira también. O sea, alguien a quien elogiamos como 9-9. Y yo siento que en esto de atribuirle tantas características a los 9, hemos ido perdiendo. O sea, los mismos cabros han ido perdiendo la sensación de que el 9, el gallo que está en el área, que batalla, que se enfrenta a los centrales, que espera el centro y se le recargan de una serie de... ¿Qué tiene que ver con la polifuncionalidad ahora que tanto se le pide a los futbolistas? Técnicos piden mucho. Es como el yogur, tú ya dejaste de distinguir lo que es el yogur puro porque lo que vale son más los ingredientes que le vas metiendo que otras cosas. Yo me gusta tu analogía, pero aprovecho y pregunto, ¿tu pasillo favorito del supermercado? El... El queso. ¿El queso? ¿De los pasteles? No, no, lo responde a la vuelta. Muy bien, muy bien. Muy bien, los dos periodistas que me están enseñando. Bien, volvemos para despedir. ¿Tiene su pasillo de supermercado favorito del chaval de chapacás? No, es posible elegir. Me gusta el supermercado entero. ¿Eres de los que todavía va al supermercado o pide...? Si pudiera, me llegaría al supermercado entero. Hay alguien que ya no vaya al supermercado y que pida solamente por el... Porque es diferente ir al supermercado. Voy, yo voy. A mí me gusta ir y elegir. Ir y elegir. O sea, la fruta en la feria. No se gasta más plata, ¿verdad? Es más, mi sueño erótico incumplido es dormir en un supermercado. Dormir en un supermercado. Dormir en el supermercado. No, no, no. Que apaguen la luz. El mío es que me den un minuto libre. Un minuto, un minuto. ¿En qué pasillo? ¿En qué pasillo? ¿Pero qué? Un minuto libre. ¿A qué pasillo se va en ese minuto? Farto destilados después con carnes. Es que en Uruguay hay un... Y me hago el manito de sábado. Están todos invitados. En Uruguay hay un programa de entretenimiento que tienen... El regalo es ese, el premio es ese. Va al supermercado y en un minuto tenés que elegir lo que quieras. Así que Marce te vamos a invitar a hablar con Uruguay. Es una bolsa de carbón. Estoy contigo de mi lado. Bueno, nos vamos. Aldo Chapacase, Guerrera, Juan Arolmos, Arturo Millán, que tuvo declaraciones cruzadas acá. Uy, serio. Ahora hay que arreglar eso. Yo creo que se subió un poquito. Quedan canciones. Quedan canciones. Quedan canciones. Y que no se vayan con temas personales para casa. A todos nos gustaría hacer, Donaldo. Yo lo admiro y lo respeto. Taren, que esté muy bien. No hay respetación. Nada. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde otra vez en T7. Chau, chau. Perdón, Donaldo.